La presidenta de México, Claudia Chembaum, dejó en claro que su gobierno no negociará con delincuentes, reafirmando su compromiso con la construcción de la paz en el país. La mandataria descartó la posibilidad de regresar a la estrategia de guerra contra el narcotráfico implementada durante el gobierno de Felipe Calderón y Nojosa en 2006, señalando que esa estrategia no dio resultados positivos y ha dejado consecuencias. En relación con el reciente asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas, Chembaum aseguró que a pesar de la detención de un sospechoso, las investigaciones continúan en curso para esclarecer el crimen. La presidenta también destacó la existencia de dos proyectos en el país, por un lado el neoliberalismo, representado por el PAN, y por otro el humanismo mexicano impulsado por su gobierno federal. En este sentido, Chembaum resaltó la importancia de atender las causas de la delincuencia y disminuir la imponidad como un eje central de su estrategia. Asimismo, señaló la hipocresía de algunos miembros del PAN, quienes reivindican a figuras como Genaro García Luna.